Luego de conocer los primeros reportes del flash electoral a boca de urna, los dos candidatos que ahora disputan la segunda vuelta electoral y miras a conseguir la presidencia regional, brindaron declaraciones a Canal 41, en primer lugar agradeciendo el apoyo de los militantes y señalando que continuarán férreos en este ajuste electoral, cada uno de ellos, Omar Jiménez y Jacinto Gómez, desde sus bases de campaña. Nosotros nos sentimos muy contentos porque es la primera vez que participamos en esta elite política, y hemos llegado a un nivel que es expectante, y eso para nosotros es bastante. Lo recibimos con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho aprecio, con una comunicación a todas las personas que han votado por nosotros, con un agradecimiento profundo, un abrazo fraterno, y decirles que tenemos el compromiso de seguir adelante. Bueno, vamos a competir con quien decide el Jurado Nacional de Elecciones o el pueblo mismo de Tacna. No podemos decir con tal o cual podemos competir, realmente, sea con uno o con otro, lo que seguiremos haciendo es haciendo nuestras propuestas, nuestros planes de gobierno, y dando ese voto informado para que la población tenga la oportunidad, puede escoger a su gobernante, y no se equivoque esta vez. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Jiménez, presidente! Yo no sé con quién compita, con el señor Marta Orell o con el señor Omar Jiménez. Cualquiera que sea el resultado de esta noche, yo estoy en la segunda vuelta. Yo confío en que mi gente latinoamericana, es un conjunto de lenguajes diferentes, van a apoyarme a mí, van a apoyarme a mí, a ellos de ninguna manera, porque ellos representan la oligarquía del poder económico, la burguesía pequeña de Tacna, que con eso no quiero ofender al pueblo de Tacna, solamente ofenda a ese grupito que maneja el poder económico, y económicos que han manejado mucho tiempo en la municipalidad, y que quieren, y han estado manejando en la región, y fíjate lo que están haciendo. ¡Casinto! ¡Chasinto! 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 ¡Casinto! 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 ¡Casito! ¡Casinto! ¡Casinto! ¡Peroчно!